¡Hola! Somos IETN. La nuestra escuela mola, mola. Ubiu ver azuis. Destapeu las orejas. Hay que espalhar una bala. Lado una bala. ¡Qué difícil! ¿De qué va este proyecto? O sabe, cariño. Es como el juego de la operación, ¿vale? Y tienes que sacar el hueso este sin que toquen los bordes. ¡Hola! Son el Stringtubers. Acabamos de visitar el túnel que uneix la Casa del Aigua de la Trinidad Nova en la Casa del Aigua de la Trinidad Bella. Acá acaba nuestra visita en la Casa del Aigua, muchas gracias. Ahora estamos en la fiesta del carnaval. Y vamos a entrevistar algunas personas. ¡Mira, Barroa donarà la volta per tot a la Trini! Sí, está bien. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! Tampé moltes ganes de conèixer més l'escola, he d'acabar-la a visitar. No sé si ens acompanyareu vosaltres, però tinc moltes ganes de visitar-la sencera. No paro de pensar en la formigueta que a casa seva tota la família la trobin a faltar. Mira, ja són les dotze i no ha vingut a sopar. I truquen a la poli de les formigues i es posen a buscar. On haurà anat? On haurà anat? Ningú s'ho explica. Potser havia anat a passejar i era bona estudiant i bona amica. He d'agradar a ballar amb un formigot d'altenes llargues... Felicitats! Escoleta Grugall. Corria sempre que era tan petita que ni la veies com a ni a una vida que ningú no ho ha pensat. Era una formidat, corria sempre que era tan petita, 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 que ni a una vida que ningú no ho ha pensat. Sant Jordi és! Ah, és el Antoni! No, Sant Jordi! Sant Jordi! Que sí, que és el 23! Mira, mira, ja ha vingut el meu grup, eh! Hola, chicos, com estan? Estamos aquí a la calle y estamos otros periodistas aquí. Cuando matan el dragón, ¿qué sale? Unas patatas, eso que sale, no? Sant Jordi, la princesa, el drac y la flor. Fue que se ha caído. Sant Jordi! Algú huelga com... Jo crec... no, espera, a veure... Parla, Trini! Aquest dijous, 8 de març, jo faig vaga. Fuimos a hacer fotos por el barrio y luego las escogimos según las que nos parecían más interesantes. Eras una vez un príncipe que quería casarse con una princesa. Pero que fuese una princesa de verdad. Esto sí es una historia, ¿verdad? Booktubers! Em dic Rihan i tinc 10 anys i us recomano Naruto. Posem moltes coses en Instagram. I fem vídeos per YouTube. Estudiant i bona amiga. Li agradava ballar. Amb un formigot d'antennes llarges, molt sexy. Aprenem a gravar, aprenem moltes coses de circ, agrobàsies, per exemple, la bola. Quan venim aquí al circ, doncs, nosaltres fem aquesta cosa. He aprendido mucho. ¡Vol bé! El balcán está a punto de explotar. ¡Vol bé! 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 Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un suceso que ha parecido muy extraordinario. ¿Qué ha pasado con el Juan? Entonces ha visto un extraterrestre. Voy a estar guinando un chorizo cuando veo que una cosa extraña va aterrar la tierra. ¿Qué haéis visto el tigre? En el Mercadona. A mi m'ha emocionat, perquè era la primera vegada que veia alguna cosa que hem fet nosaltres en una pantalla tan gran. La ganja una vida sin que no avanza. ¡Somi Antena! ¡Hola! ¡Hola, Matías! ¡Hola, Matías! ¡Hola!